Música 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 ¿Qué pasa? Te vento. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Vale? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Gracias! 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 ¿Y se puede hacer hacer fotos citas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Verdad, ¿verdad? ¡Verdad, ¿verdad? Muchas veces no por su widescreen no me ha hecho clic en el video. Entonces me pensé que esta la hora de hacer clic en el video. La otra razón por hacer fotos para hacer es que porque me hago un video de mi video donde me play a antagonist donde me play a antagonist entonces mi vida era muy monotoroso y muy difícil. Entonces me pensé que algo que me ha hecho donde me haría un día chillado una buena, una buena y una buena una buena y una buena y una buena, una buena un día. Entonces me pensé que una de las tres y dos y uno se va a click y el proceso de clic en el video que se va a tener mucho ¿Cuántos looks? Toto de 5 a 6 looks Formal, semi-formal, casual, semi-casual No me ha hecho mucho y no me ha hecho mucho el trabajo pero el trabajo es hacer una obra la propia la propia la propia la propia de la propia la propia se volviendo En realidad, en realidad, como un personaje en realidad, así yo imagino en el maestro ¿cuál fue tu tiempo? lo que he tomado en tan tanto porque yo soy antiguo y no me da cuenta de tiempo no me da nie cuenta de tiempo el día que dije que me siga desistido que me take a la media de salida de 20-20 a la hora de la plaza voy a enviar a las fotos y ir a mi toma de fotos a las 2 horas y voy a frenar mi show Gracias por ver el video.